Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de King of Fighters XV. Vamos allá. Hoy vamos a ver si traemos a uno o a dos jugadores diferentes, ¿vale? Así que T13 contra Rex. Y ojo, T13 me ha gustado porque lleva de point al Omega Rugal, ¿vale? Y ver a Omega Rugal, bueno, siempre está bien, ¿vale? Siempre está bien. Así que, bueno, vamos a ver ese Roberto. Roberto contra Rugal. Ok. No te acerques, amigo. No te acerques. Que no te acerques. Que te quedes en la esquina. Bueno, me quedo en la esquina, pues te zoneo. Te zoneo. Oroviro. Oroviro. Ahí lo tenemos. Vale. Buen cross, vale. Buen badass también. Ok. Toma. El DP. Bien castigado ese jumping. Oh, mira cómo se ha levantado, ¿eh? Con el reversal de Robertinho. Vale, Daiky. Manteniendo muy bien las distancias. De nuevo el castigo. Con esa patada lacerante. Señor Omega Rugal. Ojo, ¿eh? Controla bien las distancias. T13 parece el nombre de un androide nuevo del Dragon Ball, tío. T número 13. Ahí estamos. Ok. Yo también tengo para zonear un poquito. Tengo también para zonear. Y ojo, que después de Roberto tiene un río. Toma, te lo devuelvo. ¡Dios! Te lo comiste. Nada problemas, ¿eh? Le ha chiflado medio tubo. Eso está bien. Aunque ahora se va a recuperar un poco, ya sabéis. Y río en acción. Me encanta ese color de traje. Está guapísimo. ¿Vale? Buena, buena. Buen confin. Mi madre. ¡Dios! Buen confin. Medio tubo. Tenía barritas. Y ojo, ¿eh? Que para barritas las de Rex, que también viene bien fresco. Casi cuatro barras. Max Mode Activate. Lo tiene listo. Max Mode. ¡Toma! ¡Toma! ¡Rapuca! Ok. Yo era... Lo estaba esperando, ¿eh? Lo estaba esperando. Buen... Buen Jazz Ward. Cuidadito. El Jumping no llegaba. No era suficiente. ¿Vale? Lo potencia. Yo también lo tengo para potenciarlo. Si me tengo que gastar media barra, me la gasto. Ok. Ok. Buena. ¡Ojo! ¡Dos con Omega Rugal! Vamos allá. ¿Vienes? ¿Vienes? ¿Tienes miedo? ¡Te estás cagando! ¡Te estás cagando! Le está tortugueando un montón, ¿eh? T13 está en plan tortuga. Full tortuga. ¡Toma! Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Señor... 13. Ese Rugal todavía haciendo cosas. Todavía vivo. Vamos a ver... ¡Oh, Dios! ¡Buen Confirm! ¡Buen Confirm! No se quiere ir sin darle un poquito de calor, ¿eh? No se quiere ir sin darle un poquito de calor. No me saltes dos veces. No me faltes al respeto. Bueno. Ese Rok ha recibido... Ha recibido un poco de daño. ¡Full Barras, eh! ¡Full Barras! El señor Rok. Vamos a ver Leona. Leona y Blumeria. Tiene el señor T13 ahí detrás. Toma. ¡Ay, qué pena! No confirmó el segundo. No confirmó el segundo. Te cagaste encima. Esto... Esto es prácticamente partida. Es prácticamente partida para... Para T13. Muy difícil. Buena. ¡No! Cuidadito. Hay Barras. El Max Mow también disponible. Yo creo que un buen Open. Como este. Como este. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Qué fresh! ¡Viva! ¡Menudo compazo! Ok, gente. Seguimos. Segundo asalto entre Rex y T13. El nuevo malo de Dragon Ball Super. Ok. Vámonos. La versión mejorada de Android 13. ¿Por qué? Porque ahora lleva la T delante. Ahora no es A13. Ahora es T. Que T impone más que A. ¿No habéis visto? No, habéis jugado al Resident Evil. Pues eso. El T-Virus. Pues ya está. Da miedo, ¿no? El nombre. T-Virus. Ok. Buenas. ¡Oh, obvio! ¡Uy! Tomando espacio. Rex. Le ha dicho que se acerque otro. Pero bueno. El... El... Omega tiene buenas herramientas para zonear. No me saltes. Pero tengo que volver a repetir. Es la cuarta. Es la cuarta. Ahí la he intentado de nuevo. Buena. Está potenciada. Puede conbear. No. Tocando, ¿eh? Tocando y un jab. Porque sí. No. Eso está potenciado. No. Ok. Se cruza. Ahí ha dudado. Ha tocado cuando no debía. Lo tiene... No lo tiene mal, ¿eh? No lo tiene mal 13. Para hacer cosas... Toma. Te lo devuelvo y te lanzo además otro. Midiendo las distancias muy bien. Uy. Uy, que yo he visto ahí el input. Yo he visto ahí el input del... De eso. He visto el input de eso. Ok. Ok. Toma. Te lo devuelvo. Ay, Dios. Que se acaba el tiempo. ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Vaya omega! Ahí estamos, chicos. Empieza muy bien, ¿eh? T-13. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que lo tiene un poco... Lo tiene un poco fastidiado. Más que antes. Más que en el primer combate, quiero decir. Vamos a ver si logra dañar un poco a ese... A ese rollo. Pero de un open está... De un open está chiflado, ¿eh? Está chiflado porque tiene tres barras. Ok. Ok. Para adelante, para atrás. Haciéndole un poquito de Sonic. Ahí estamos. Venga, venga. Tírame, tírame. Tírame algo. Tírame algo. Toma. Potenciado. ¡Uh! Lo salta. En el último momento, ¿eh? ¡Ah! Vale. Y el Shoryu justo en el estómago. Ya está, hombre. Ya está. Ese... Ese Omega Rugal estaba durando demasiado, ¿eh? Estaba durando demasiado, chicos. Bueno. Leona. Ryo. Recupera el poquito de vida que le... Que le había... Que le había quitado Rugal. Vamos a ver esa Leona que ya hemos podido ver en el primer video. En el primer combate. Está muy fresca. Muy fresca. Toma. Ok. No. Bueno. ¡Uy! Confirma el piño. Está bien. Qué buena. Te me... Te me respetas, ¿eh? Dos barras. Cuidadito. Otro open puede ser fatal. ¿Dónde vas? Oh my god. La Leona. Lo que está haciendo. Cuidadito. Buena. Le cae... ¡Ay! Qué vendida. No entraba. No entraba. No entraba. No entraba. No entraba. Ahí lo tenemos, chicos. Ahí lo tenemos. Leona. Totalmente unleashed. Tenemos un rock al máximo, ¿eh? Al máximo de poder. Cinco barras. Preparado para hacer un buen open, ¿eh? Preparado para hacer un buen open. Cochita. Cochita. ¡Uh! Se vendía, pero le daba igual, ¿eh? Se quedaba en negativo, pero le daba al botón. Claro. O sea, es mentalidad de ganadores. No. Bueno, tampoco se haya vendido mucho. Vale. Warcance. ¡Wow! Anda, que la otra también. ¡Toma! No lo dudo. No lo dudo, amigo. No tienen un buen... No hay un buen open. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te lo vas a comer. ¡Wow! Intento el reset. Le sale primero el overhead. No acaba de confirmar. ¡Uh! Buenísima. ¡Buenísima! No. Salejos. Ok. Vendida de nuevo. Poténcialo. Poténcialo. ¡Por abajo! ¡Por abajo! Venía por abajo ese Entilou. Combate extra, amigos, entre Vegas Koff contra Shermi Asesina. Ok. Ahí lo tenemos, ¿eh? Una Janet Ángel Cronen contra Leona Atena y Shermi. Vamos allá. Leona de Point. Contra Janet. Menudo bocadillo de papas me iba a montar yo con estas dos. Ahí estamos. Vamos allá, señor Vegas. Ok. Ok. De nuevo segundo alto, ¿eh? No estaba re... ¡Oh! Buenísimo. No. No. Hay un buen throw ahí. ¿Qué? No. ¡Eh! No te acerques. De hecho, se ha acercado midiendo un poco, pero todavía estaba... Estaban los frames activos de la bola esa de mierda. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre! ¡Pero bueno! ¡Señor Vegas! ¿Qué estás haciendo? Tocando. Leona. ¡No! Vendida. Vendida. Bueno, un with punish. En ese jumping. Soltaba. Soltaba el jab, pero no... Estaba en el aire. O sea, y le ha dado el aire el jab, de hecho. Le ha dado el aire. No pasa nada. Ok. ¿Vale? A ver. Athena. ¿Cómo está jugando esa Genet, eh? ¿Cómo está jugando? ¡Psycho Ball! ¡Psycho Ball! Vale. Vale. No hay mucho daño. A pesar de que le pillo... Ahora sí. No tanto. Ok. No. Se cambian las tornas. Muy agresivo Vegas, eh. Muy agresivo. ¡Mi madre! ¡Oh, Dios! Lo que lo está chiflando. ¡Uy! ¿La especial? Buena, 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 buena. Vamos a ver esa Athena. Si puede brillar un poquito. Buenísima. Buenísima esa Genet de Vegas. Ok. 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 Muy difícil. Muy difícil. Muy bueno. Vegas. Muy, muy bueno. Continuamos, sempre. Llega Shermy. La última oportunidad de Shermy asesina. Buena. Empieza bien. Ok. Ajá. Uy, se cansó, eh. Se cansó. Se cansó. Se cansó ya de respetar y de comerse eso. Es una buena forma de morir. No vamos a negarlo. ¿Qué pasa con eso? ¿Vale? Chicos. Seguimos. Ojo, eh. ¿Esa Shermy? ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá hacerlo? Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre No me lo puedo creer ¿Pero qué hace? Le resetea ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Dios! ¡Lo estás integrando! ¡Haz algo! ¡Haz fina! ¡Haz fina! ¡Dios! ¡De locos! Chicos Reventad el botón de like Si habéis gozado para más KOF ¿Vale? Apoyad a tope Si queréis más contenido de King of Fighters Que aquí estará el Tito Jin ¡Un abrazo! ¡Gracias!